Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Este ritmo que anuncia la llegada del amor Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Todo un pueblo unido se levanta por la paz Vamos todos a cantar Ha llegado la hora de tu fiesta Nuestros corazones ya despiertan El alma se prepara con orgullo Después de doce meses de larga espera Con sacrificio ya hemos llegado A saludar a la reina de esta tierra Danzante y peregrinos con ansia espera La pasada de Guadalupe ¡Vamos todos a cantar! Vamos todos a bailar Este ritmo que anuncia la llegada del amor Vamos todos a cantar Vamos todos a bailar Todo un pueblo unido se levanta por la paz Con sacrificio ya hemos llegado A saludar a la reina de esta tierra La pasada de Guadalupe De la paz de Guadalupe Vamos todos a cantar Vamos todos a bailar Vamos todos a cantar Este ritmo que anuncia la llegada del amor Vamos todos a cantar Vamos todos a bailar Este ritmo que anuncia la llegada del amor Vamos todos a cantar, vamos todos a bailar Todo un pueblo unido se le canta por la paz Vamos todos a cantar